Levanta la bandera de la justicia social y de la nación. Es cristiano, se basa en un orden jerarquía, autoridad. No existía el Parlamento Democrático, sino un consejo nacional de las corporaciones. Las corporaciones representan la estructura de la comunidad. Los artesanos, los abogados, los médicos, los ingenieros. Y había continuidad. Porque la gente dice que el poder corrompe. Eso es una mentira democrática. Habría que decir que el poder corrompe porque usted dirige el partido hace 70 años. Y no renuncia al partido. Cuando las personas que están en el gobierno, por más inútil que sea, algo aprende después. Fernández ahora aprendió algo. Y se tiene que ir. Y en cambio la continuidad. El Estado requiere continuidad y unidad. Que no haya tres poderes, sino un conductor. Y después la continuidad en el tiempo. ¿Cómo puedo decir que ustedes tienen que hacer planes para tres años? Es ridículo eso. O sea, aparte, el fascismo no es solamente una norma, es un estilo de vida. Rechaza el materialismo. Busca una vida noble. No pretende que toda la población sea heroica. Pero sí darle consignas para que haya una concepción general heroica. Es una minoría la que va a ser heroica y la que se busca una vida noble. Porque ahora hay un materialismo extremo. Y el materialismo, vuelvo a insistir, es lo que impide la sublevación contra el sistema. Y digo sublevación en el buen sentido. No quiere decir andar a los tiros porque no lo podemos hacer porque aparte el sistema es el que tiene todas las armas. Y lo vamos a hacer, como yo siempre dije, a través de la Constitución. Que el artículo 30 dice que esta Constitución puede ser modificada en cualquier de sus tamaños. Si tomaran el poder, la modifiquen y entraran a un Estado fascista. Gracias. O sea, lo que le quería decir es que uno tiene que insistir, ¿no es cierto?, en clarecer a la gente y no rendirse. Ahora la gente, en el acto, tiene ya el aburrezamiento total. La gente quiere vivir gozado. Incluso la habilidad del sistema capitalista es tremenda. Antes lo tenían en condiciones muy malas. Después de la Segunda Guerra se dieron cuenta de que no era conveniente que haya huelgas permanentes. Entonces, dejaron el liberalismo económico que sostiene Macri y sus amigos. Lo dejaron para hacer un estado de bienestar. Que no es que sea un gran bienestar, pero son medidas de asistencialistas. Modelar un poco la explotación. Entonces la gente no hace más huelgas, no hace más huelgas. Y hay un nivel de bien un poco mejor. Pero, casualmente, antes la gente se subrevaba, por eso ahora no. Y ahora se llega al extremo de que gente sin trabajo también goza un poco. Porque tienen celular, la televisión y tienen esclavos contentos. Que es la perfección del sistema. Porque antes tenían esclavos rebeldes. O sea, usted ve que antes la gente iba a tomar algo y estaba un obrero, un médico. Estaba todo el barrio. Se les hablaba de política. Ahora se van. Al barrio está la televisión. Y en la casa está la televisión. Y la gente la maneja así. Y después el celular. Que es la diversificación colectiva. La gente está todo el día con el celular. Escuchando, aparte con conversaciones insustanciales. Perdiendo el tiempo. Y después no se quiere leer. Incluso en el campo nuestro. La gente, la mayoría, ve videos. No quiere la disciplina de un libro. En cambio, el enemigo sí lee. El enemigo no se deja a ver. Los plutócaros no se dicen al celular. Es como en Brasil, que las redes no vengan todavía al samba. Y los grandes capitalistas no se explotan. Entonces, la única manera. Habría que decir. El materialismo no es lo que puede hablar. Y después, el pragmatismo. Hay que hacer práctico. Casualmente, una anarquista. Rudolf Rothen, que era un alemán totalmente judaizado. Hasta el extremo que dirigía la federación. Y anarquista judío del hombre. Pero escribí un libro. Yo nunca pondré al enemigo. Escribí un libro que tiene un buen título. Se llama La maldición del pragmatismo. Y es así que él le dice. No, ustedes son exagerados. No, no se puede terminar. No, no se puede terminar. No, no se puede terminar. Hay que buscar algo más progresivo. Disfrazarlo como Boxia en España. Puede tener mucha gente que lo siga. Con esa idea, con lo que está en el poder. Entrampado por el sistema. Porque el sistema. Aparte, uno no se puede disfrazar. Porque el sistema le pregunta. ¿Y usted qué opina del judaico? ¿Usted qué opina del judaico? ¿Y qué opina de Mussolini? ¿Es un monstruo Hitler? ¿Los seis millones de holocaustos? Entonces uno tiene que mentir si quiere seguir. Y si dice la verdad. Ya está afuera. De la vida social. Es un monstruo. Un monstruo puede eliminar. Pero, este. Uno cuando ve lo que se pudo hacer en pocos años. En el estado de Alemania. Se da cuenta de que no es imposible. Se hizo cosas maravillosas. Incluso la gente no tiene idea. De la obra social que hizo el fascismo. Y el nacionalismo. Ni saben. Porque en Alemania. Gente creó la fuerza por la alegría. Para que los jubilados viajen por toda Alemania. Porque no conocían Alemania. Que el primero de mayo. Del 33. Dos meses después de haber asumido. Hizo desfilar a los trabajadores. Con su mameruco de trabajo. Lo hizo desfilar. Y después. Había una pancarta que decía. La única nobleza es la nobleza del trabajo. Y Mussolini hizo el monopolabor. En Alemania también. O sea que los trabajadores. Después del trabajo en la fábrica. Podían dedicarse a lo que les gustaba. La música. El arte. La escultura. En fin. O sea. Estaban en el servicio de su pueblo. Dijeron. Los demócratas. Son las explotadoras del pueblo. Como dijo Mussolini. La democracia no tiene un red. Pero tiene muchos res de suelda. El fascismo hablaba de pie. ¿Cómo? Ahí reconoce un solo tipo de hombre. No entiendo. El peronismo. Sí. Reconocía un solo tipo de hombre. Que trabaja. No fue. Si fue. Es verdad. Tenemos tomar un salón de esto de Nino. ¿Cómo? De Nino. No lo voy a hacer de Nino. Solo tiene el derecho de que trabaja. ¿Cómo es el derecho de que trabaja? El derecho de su percosa. El derecho de su percosa. Tenemos que reconozca. El marxismo. Toda esa frasiología es marxista. Incluye el marxismo bastante poco conocido en el campo nuestro. Ustedes hicieron un trabajo sobre el comunismo. Por ejemplo, Trump dijo que debía de movilizar militarmente a los trabajadores. Para que construyan prácticamente como esclavos para el futuro de ellos. Y después Lenin. Que yo voy a publicar porque son discursos oficiales. Digo que no sabían dirigir la economía. Que era un desastre. Que eran unos inútiles. Unos incompetentes. Y unos burófatos. Por eso hizo la economía. En la NEP. Nueva política económica. Que era el capitalismo. ¿Cómo hace China ahora? Que hay gente que dice. Mira, China es lo que hace. China es lo que hace. China llamó a todas las empresas extranjeras. La economía de China está totalmente tangenciada. Y lo mismo le llamó Lenin. Cuando empezó. Porque la economía. El llamado comunismo de guerra. Trajo la miseria total. Entonces. Y era un capitalista y empezó a mejorar todo. Y después de él se murió. En fin. De cualquier manera. El margen de esa expresión. Evidentemente. Que el hombre tiene que trabajar. No en un criterio manual marxista. Trabajo intelectual. O de distinto trabajo. No en un criterio manual. Pero. Pero. Lo que hizo el nacionalismo y el fascismo. Es otro. Es así. Valiente. Pero nunca. Nunca héroe. Porque héroe es el que lucha por. Por una causa junta. Si no era saltante de banco. Sería un héroe. Por eso cuando escucho. Que Che Guevara es un héroe. Digo. No. Che Guevara puede haber sido valiente. Pero un explotador de la polio. Un enemigo de su pueblo. Este vivía muy bien. Yo conozco un caso concreto. Me conté una persona. Cuyo. Un primo. Estaba en el poliburio cubano. Y ella. Esta persona. Una mujer que estuvo en Cuba. Nacía en el Comunista. Me dijo que el primo. La llevó hace unos años. La llevó a la plaza. En auto. Con un chofer uniformado. Con bota y todo. El chofer estaba bajo el sol. El tipo estaba en la plaza. Disfrutando. El representante del pueblo. Es así. ¿En qué me refiero? Porque me pongo un ejemplo. Cuando se declaró la guerra. Dijo. No sobreviviría. A la bota de mi pueblo. Y llevó a su sencilla. Cruz de hielo. Que se llamaba en el frente. Y así fue. Por eso. Suicidió. Fue un suicidio o no. Pero. Este. Por ejemplo. Él comía la misma comida. Que lo tomaba en frente. En el chel. Ficó como va. Es impresionante. Los litros de alcohol. Que tomaba. Salió incluso. En un libro. El día. Los litros increíbles. Seis litros. De champán. De whisky. Y todo. Y esto. En cambio. El fiel. El acético. En fin. Y todo. Todo. Y donde. Para qué vamos a hablar. Que eran todos seres. La guardia de hierro. Poderano. Era una. Había. El mundo había. En fin. Había conocido la primavera. Y después vino el infierno. Pero. Confiemos en Dios. Y también. Luchemos nosotros. Para que eso vuelva. Vuelve. Porque la verdad. Es la única manera. Digna de vivirse. Esto no es vida. Esto es un. Sacrificio. Y para la gente. Que tenemos ansiedad. Es horrible. Yo me sostengo. En el combate ideológico. Porque si no. Uno no podría soportar. Esta situación. Gracias. 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 Gracias.